Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Y en esta ocasión vamos a tener las ofertas de la campaña 13 de Saison aquí en México. Aquí pueden ver la portada con esta chica. Y nos vamos directamente a las principales ofertas que, bueno, aquí nos están enseñando. Bueno, les voy a enseñar esto porque es una información importante. En la página número 9 tenemos una nueva colección de Estudio Look. Dice Estudio Look on Stay, edición limitada. Dice Enciende tu look por más tiempo. Y son, es la paletita para ojos y rostro. Algunos labiales Estudio Look, que es la verdad, los veo normales. Y el spray fijador en una nueva versión muy bonita, miren. Ahí tiene unos como confetitos, se ve muy bien. Está muy padre. Bueno, esto y aquí marqué algunas cosas, pero se las voy a comentar. Al final, porque puede ser una oferta que no querían que vieras. Entonces ya saben que la oferta que no querían que vieras es al final. Y también sobre eso les iba a comentar. Si luego quieren buscar los videos de ofertas y se les complica, porque el nombre del canal luego está complicado, pongan en el buscador de YouTube como tal la oferta que no querían que vieras y les van a salir los videos de las ofertas directamente de Bebé Babilonia. Entonces, bueno. En la página número 21 tenemos la paleta Estudio Look, que es personalizable. La que siempre les comento que están muy bonitas y que conforme se te van acabando los tonos, los puedes ir reemplazando por unos tonos nuevos o si fue un tono que te gustó bastante, pues lo vuelves a comprar. Pero solamente el que se te va acabando está súper bien. En esta ocasión vienen las tres paletas ya armadas. La Summer Bronze, la Blossom, que es la que tengo yo de los moraditos, que tanto les presumo, y la Deep Ocean, entonces, vienen en 199,90. Aquí las pueden ver. Miren, estas como cafecitos, como bronce, como lo dice el nombre. Esta es la que tengo yo de los moraditos. Esta trae, bueno, todas traen tonos muy adaptables en la gama porque tiene neutrales, tiene mate y tiene shimmer. Entonces, todos están muy padres. Miren este, este tono azul, qué padre se le ve a la modelo. Entonces, pueden estar checando las gamas. Estas son las otras que pueden comprar por separado y que vienen padrísimo. O sea, muy bien el precio. Vienen 44,90 de las otras, de las personalizables que puedes cambiar con una de estas. Entonces, así las cosas que lo pueden checar en la página 21. Tenemos una promoción en la página, bueno, en las páginas 24 y 25. Nuevamente la modelo Eva Luna y nos están anunciando los labiales Estudio Look en un precio de 79,90. Más barato no va a venir. Entonces, si les gustan los labiales Estudio Look Mate, es la hora. En las páginas que les acabo de mencionar. A mitad de precio, en las páginas 28 y 29, tenemos Side Secret Lash, la máscara para pestañas que es puro gelecito y que también trae el peinecito para cejas. Y la máscara Side Lash Power Intense. Vienen en un precio de 74,90. La que gusten. Lo pueden checar ahí. En la página número 32 y 33. Nunca uso de estos delineadores, pero bueno, yo sé que a muchas chavas les gustan y se los voy a comentar. Los Side Twist, estos delineadores, como crayolita muy finita, retráctil, vienen en un descuento por volumen de 1 por 84,90 y 2 por 139,90. Les digo que sé que muchas chavas los ocupan porque, miren, últimamente se hacen looks así. Como que prácticamente a veces ni sombra ocupan y se maquillan con los puros delineadores porque vienen en una gama muy bonita. Entonces pueden aprovechar esta oferta. Ahí pueden checar más o menos los tonos. Pero si no, pues ya les dije las páginas 32 y 33. Inmediatamente nos vamos a la página 34 y 35 porque al 50% de descuento están Cy Brown Pen, la crayolita retráctil para cejas hacen unos tonos muy bonitos. Y Cy Oh My Brown, que es el rimelcito para la ceja, precisamente para que armes tu dúo. El Brown Pen está en 84,90 y la Cy Oh My Brown está en 94,90. Aquí están, así las cosas. A mí sí me gustan, ¿eh? Están muy bien. Les comentaba el otro día que tengo yo por aquí un mechón de canas. Y a veces para no estarme pinta y pinta el cabello, con esta me pongo ahí porque los rimel, las máscaras de pestañas son muy pesadas. Si yo quisiera hacer eso, me queda aquí como un parche. Entonces pues no. Y con esta no tengo problema porque pues es más ligera. Es una máscara de cejas. Entonces es mucho más ligera la fórmula. Y me ayuda para esta situación que les comento. Tenemos una promoción en la página 43. Por la compra de cualquier producto de maquillaje CYSON, por 99,90, puedes escoger el protector térmico. Ese gelecito del cual ya les he hablado, pero tiene mucho que no les digo. Es un gel, así chiquito, con unas capsulitas que protegen tu cabello de todas las, este... Sí, de todo el calor que les ponemos, ¿no? O sea, a veces puede ser la tenaza, la plancha, cualquier cosa. Lo protege súper bien y tiene un olor riquísimo. Dice aquí, huele delicioso. Pero también nos están hablando de un óleo. Este óleo también me gusta bastante. Puedes escoger entre uno de estos dos por 99,90. Y ese óleo reduce el frizz y las puntas abiertas. Pero es muy ligero. De hecho, es un óleo que viene en spray. Entonces, es súper ligero. Es óleo capilar de textura ligera a base de aceites de almendra, uva y coco. Entonces, pueden escoger cualquiera de estos dos. O si compraron dos productos del catálogo, pues pueden pedir los dos si quieren de una vez. Porque sí, la verdad es que está padrísimo que te hagas tu cabello con el gel. Te lo protejas del calor de lo que le vayas a hacer. Y por último, le des una pasada de medios a puntas con el aceite. Huele y se ve muy bien el cabello con estos dos. Ay, ya les iba a decir una oferta que no querían que vieras y esas van hasta el final. ¿Qué creen? Que en esta ocasión son, me parece que tres ofertas que no querían que vieras. Hay veces que ni pongo oferta porque la verdad, si yo no veo que es una oferta que realmente convenga, ni siquiera lo voy a mencionar, ¿no? O sea, les he llegado a decir, esta ocasión no hubo oferta que no querían que vieras. Porque para qué hacemos la mención si se va a ver como que fue de puro relleno. Bueno, nos vamos con unos utilitarios. En la página 53 tenemos la billetera Hania. Está súper bonita. Ya saben, los utilitarios no se los menciono por baratos, sino por bonitos. Viene en un precio de $309,90 y pues súper bonita, miren. Así. Tiene un tejidito ahí que le da el detalle y la plaquita. Bueno, el cuerito que dice Sison. Caben perfectamente los billetes y las tarjetas y también tiene monedero. Entonces, esta la pueden encontrar en la página 53. En la página 57 tenemos anunciado Dancing Night al 50% de descuento. Viene en $199,90 y pues se me hace muy buen precio. Es la única fragancia de Sison de 100 mililitros y aparte está llena, llena de un efecto glow. O sea, este, brillitos. Pero sí trae bastante. O sea, no es así uno que otro brillito. No, sí trae bastante. Entonces está muy, muy padre. Y nos vamos a ir a unos sets. Como ya saben, les menciono el más grande que es el más conveniente. De estas nuevas líneas viene una fragancia de las My Moments y viene también un exfoliante y nuestro hidratante y un bolso grande. Viene todo por $479,90. Es este el grande. Y a lo mejor habrá personas que digan, no se me hace tan económico, pero si ustedes ya han comprado el exfoliante, el hidratante o así, saben que no es una línea muy económica, pero es una línea riquísima. Yo le traigo ganas a este desde cuándo porque es el que les digo que huele a piñita. Y me gustó. Miren, aquí está. Bastantito. A ver, déjenme. Le doy un yegue. Sí, sí, me encanta. Huele... Es que me trae recuerdos. Huele como a esas fragancias que usábamos de niñas. Entonces, me gusta. De la misma manera, armado de esta forma, viene el My Moments Moonlight, que es el moradito, y te lo están incluyendo con toda la línea moradita de My Moments en el exfoliante y en el hidratante por ese precio que también les dije de $479,90. Entonces, ya solo es cuestión de que lo elijan y les están mandando también la bolsa para regalo. Nos vamos directamente a la página 64 y 65. Al 50% de descuento tenemos Mi Sexy, esta colonia en $129,90 o su cremita o loción hidratante en $94,90. Ahí están. Bueno, nos vamos directamente a un utilitario en la página 77. Ya me pasé un utilitario, pero ahorita me regreso. En la página 77 está el Morral Magnolia en $449,90. Es color negro. Tiene un broche grande de esos que le aprietas para que salga la correita. Y su correa y la correita del broche son color rosa, lo que da un contraste súper bonito. Miren. ¿Ya vieron? Es un poco formal, pero muy juvenil. Entonces, está muy padre. Nos regresamos al utilitario que me faltó porque no puede faltar la mención de cuando viene algún reloj porque vienen súper bonitos. Viene el reloj Flowery en la página 50 en un precio de $479,90. Bueno, aquí lo trae la chica, pero ya saben que siempre les pongo otra referencia. Súper bonito. Ahorita están como que tirándole mucho a los tonos rositas. Entonces, así. Ah, también aquí en la página 70 y 71 tenemos un 50% de descuento en algunos productos Skin First. La limpiadora facial en gel viene en $114,90. El hidratante facial en gel en $124,90. Y la mascarilla de arcilla en $44,90. Entonces, así las cosas con estas ofertas de la línea Skin First, la cual permítanme recomendarles ampliamente para que los jóvenes empiecen a cuidarse la cara. La verdad es que no sé si soy exagerada, pero el sol de ahorita dijeran algunas personas, no es el mismo de antes. Yo, por ejemplo, a mis hijos no los no es que no los deje salir sin bloqueador. De chiquitos no los dejaba salir sin bloqueador y ahora que ya están grandes pues ellos solos ya tienen ese hábito y yo creo que es buen momento para empezar a cuidarse y es lo adecuado empezar si tienes una piel joven con lo que vendría siendo la línea Skin First que también, como lo saben, ya tiene su bloqueador y viene siempre a muy buen precio. En la página 80 tenemos el porta accesorios ¡ay! tiene un nombre muy raro Jaguar Likloch creo que sí dice que entran hasta 31 pares de aretes tela tipo poliéster si se ve de tela se ve acolchonadito en un tono rosa muy bonito y viene en 279 con 90 y la verdad es que me pudo encantar me pudo encantar miren como queda así dobladito con una carterita muy linda lo desdoblas y wow ¿no? entonces así las cosas y enseguida en la 81 tenemos dos bolsos Kate y Jane son idénticos cambia el color uno es rosa uno es color como azulito y tienen un letrerito pero no no la entiendo dice algo de happen pero no no la entiendo a la otra palabra bueno vienen 449 con 90 súper práctico no dice en ningún lado que sean mini bolsos lo cual quiere decir que vienen un tamaño muy conveniente como para una salida larga ¿no? siempre les digo los mini bolsos y todo ese tipo de cositas los portatodos son como para ir a la plaza o al cine te regresas y ya pero hay veces que pues un día vas a estar todo el día afuera ¿no? y no o sea necesitas una cosita más grande ¿no? donde quepa la cosmetiquera la cartera el celular si vas a llevar algo a entregar en ese lugar no sé se me ocurre ¿no? también otra cosa siempre que vengan brochas se los voy a comentar vengan bonitas me gusten o no me gusten porque feas no ¿no? simplemente a lo mejor no me gustan pero se los voy a comentar porque es un producto que se vende mucho de Saison les interesan mucho las brochas y en esta ocasión en la página 85 tenemos las brochas Beauty Guru ya las he tenido aquí las he mostrado vienen en un estuche de corazón muy bonito no dice cuántas trae 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 son 9 y está padrísimo el estuche vienen 299 con 90 ahí lo pueden checar perfectamente sigamos y hablemos un poco de caballeros en la página número 86 viene la mochila J si J se llama dice trae porta laptop y bolsillo interior si y aparte tiene bolso grande y un bolso más chiquito enfrente y su portavaso está muy bonita y viene en 599 con 90 mirenla está bonita la verdad entonces así y en la página 87 vienen algunas carteras pero les voy a hablar de la billetera IAN ah no les tengo que hablar de las dos porque es un descuento por volumen la billetera IAN que viene muy larguita se me hace más bien como un tipo por tapasaporte o algo así aunque trae para las tarjetas y viene y viene en un precio de 309 con 90 vean ya vieron la mano del chico como abarca entonces siento que es grandecita está padre y abajo tenemos una cartera normal o sea la estándar más o menos color cafecito que se llama billetera rolling entonces aplica el descuento así una por 309 con 90 y ya si quieren las dos 549 con 90 están padres también es un producto las carteras de caballero que les puedo recomendar muy ampliamente ustedes saben que si algo no me gusta se los digo en la página número 89 tenemos un lanzamiento nos están avisando un lanzamiento de una fragancia nitro última y lo que siempre les digo en esta ocasión donde avisan lanzamiento te están avisando que puedes comprar tu muestra por 9,90 nunca desaprovechen la oportunidad de comprar una muestra porque este te hace un parote si ya querías probar la loción y a lo mejor no te gusta pues para que la inviertes más y si no la ibas a comprar pero llega la muestra y dices ay es el perfume o la loción de mis sueños pues ya la estarías comprando y tenemos en la página 93 la nitro hair la azulita la muy muy fresca en un precio de 209,90 super bien no está condicionado no es una promoción condicionada entonces está super bien y pues ya creo que es todo no también les quería decir de fist team en la página 97 viene a mitad de precio te viene quedando en 179,90 entonces super super bien también les voy a comentar unas mochilitas mochila fiore y mochila lore en 569,90 las pueden checar en la contraportada y no me puedo ir sin comentarles porque están muy bonitas ya las checaron no es una mochila muy grande tal vez es un backpack dice mochila entonces si es más grande que un backpack pero están muy bonitas entonces lo pueden checar y ahora sí 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 la oferta que no querían que vieras la primerita es un set que está en la página número 11 que dice set on stage estudio look de estos productos que les pusieron el nuevo decorado viene el spray contra el brillo y viene la paleta para para ojos y este y cómo se llama y rostro por 369,90 me pareció muy bien ya que la paleta sola te está saliendo en 269,90 lo cual quiere decir que entonces el spray te está saliendo en 100 pesos pero se pone mejor la cosa con un gratis y el gratis es un mate estudio look en tono burgundy lo cual hace que todo valga completamente la pena ya vieron porque entonces por los 100 pesos te estarían dando el spray y te estarían dando el labial entonces definitivamente esta es una oferta que no querían que vieras y si eres consultora y como no dice promoción ustedes saben lo que significaría que diga promoción imagínense comprar el paquete con el descuento que alcances y a lo mejor si eres alguien que acostumbra a tener stock ya dividiendo por pieza te convendría bastante pues esa es una oferta que no querían que viéramos pero aquí hay dos que me parecen increíbles y están en la página 46 y 47 se trata de gear link y de in love en mega paquetes súper convenientes de regalo y me enfoqué en gear link pero con in love aplica prácticamente lo mismo 399 con 90 pero viene gear link viene un delineador en plumón estudio look viene un labial mate en tono dusty y viene el rimelcito para para cejas que les comentaba ay es que quiero acordarme como se llama el rimelcito pero no nada más dice máscara de cejas bueno y lo que hice fue hacer la cuenta que luego luego hago en este tipo de paquetes entonces así las cosas vienen 399 con 90 pero si le quitamos 234 con 90 que es el precio unitario de gear link nos queda en ah no y si le quitamos 119 con 90 que es el precio del plumón para ojos entonces prácticamente el labial junto con la máscara para cejas te vienen quedando en 45 pesos entonces si ya desglosamos así obviamente nos súper conviene y por si fuera poco nos están agregando bolsa para regalo entonces ya saben esto es súper conveniente perfume labial delineador máscara de cejas y bolsa de regalo en 399 con 90 definitivamente una oferta que no querían que vieras pero hay algo más hay algo más nada más que no lo encuentro esta oferta que ya se está haciendo tradición de vez en cuando en la página 95 viene blue and blue for here y blue and blue for him en la compra de cada blue and blue for him que viene en 279 con 90 te están regalando blue and blue for here entonces prácticamente es un 2x1 la oferta que no querían que vieras entonces en esta ocasión fueron 3 ofertas que no querían que vieras si llegaste al final del video y te está gustando el contenido suscríbete dale su respectivo like campanita y me harías un gran favor si le comentaras no bueno si si les comentaras y les compartieras el video a tus clientas y a tus amigas muchas gracias 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 Gracias.